Bien, vamos a continuar con la número 4, y en la número 4 ya es un problema, en la separata vienen así varios ejercicios, entonces presten mucha atención, ya, atentos, dice, en la número 4 me dice, si A más B, A más B es igual a 8, y A por B es igual a 10, hallar A cuadrado más B cuadrado, ya, entonces, tengo que analizar el ejercicio, y ver, bueno, acá me dan cuadrados, acá hay un producto, acá hay una suma, eso se trata de un binomio, ¿no? Un binomio nos va a ayudar a trabajar este tipo de ejercicios, con el binomio al cuadrado vamos a poder resolverlo, entonces, para recordarnos, vamos a ponerlo en función A y B, el binomio, mire ya, esto ya lo sabemos, o sea, mire, yo tengo acá el binomio A más B elevado al cuadrado, eso sabemos, sí o no, ¿cuándo es eso? ¿a cuánto es esto igual? A al cuadrado, al primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ya, esto es como la quinta vez que estamos hablando de esta fórmula, eso tienen que saberlo ustedes, ahora, fíjense bien acá, tengo A y B, ¿no? todos son A y B, y arriba también me da en función de A y B, todo es A con B, a ver, ¿qué puedo sacar yo? miren, acá miren, miren el ejercicio, acá está A más B, miren, ¿cuánto vale A más B? vale 8, y miren acá, acá está A más B, entonces, en vez de poner A más B, ¿yo qué le puedo poner por acá? ¿qué le puedo poner? en vez de poner A más B, le puedo poner el 8, ahí está el 8, pero ese 8 está elevado al cuadrado, entonces le puedo elevar al cuadrado, igualito, baja el igual, baja el igual, este A cuadrado, no sé, justo me piden eso, ¿no? A cuadrado y B cuadrado, no lo conozco, entonces se queda igualito, A cuadrado, más, dice, el doble de A por B, el doble de A por B, y A por B está acá arriba, miren, A por B está acá arriba, y me dice, ¿cuánto es A por B? A por B vale 10, miren, A por B vale 10, ah, ya, entonces facilito lo reemplazo, en vez de poner A por B, voy a poner el 10 por acá, porque está el dato arriba, con su mismo signo, 10 positivo, 10 le pongo B, luego me dice más B cuadrado, B cuadrado, no sé, no conozco, ya está, lo pongo igualito B cuadrado, sigo desarrollando, la potencia de 8 al cuadrado, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64, ¿no? facilito, el A cuadrado se queda tal cual, acá multiplico 2 por 10, ¿cuánto es 2 por 10? 20, más B al cuadrado, que no pasó nada, ahora este 20 me está molestando por acá, lo puedo botar para el otro lado, ¿sí o no? Este más 20 lo puedo botar al otro lado, ¿sí o no? Entonces si lo boto, si está con más, ¿cómo se va a ir? Con el signo cambiado, va a ser 64 menos 20, igual a A cuadrado más B cuadrado, y miren, a mí me piden esto, me piden acá el ejercicio, me piden calcular eso, esto es lo que me piden calcular, A cuadrado más B cuadrado, y si yo resto 64 menos 20, ¿me sale cuánto? 44 va a ser igual a A cuadrado, más B al cuadrado, que era lo que me pedía, y ya acabé el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la ayuda? El binomio al cuadrado, ya, solamente lo desarrollé, reemplacé los datos que ya tenía, y lo resolví, vamos a la número 5, que es parecido, ¿ya? Pero acá me dice, X menos Y, miren, atentos, ¿ah? X menos Y es igual a 12, y X por Y, X por Y es igual a menos 20, X por Y es igual a menos 20, me piden calcular X cuadrado menos Y cuadrado, X cuadrado menos Y cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a poner el compositivo, X cuadrado más Y cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar el binomio, es un binomio resta en función de X y Y, ya, vamos a ponerlo por acá, miren, X menos Y al cuadrado, ahí está, X menos Y al cuadrado, ¿cuál es el desarrollo de este binomio? El primer término al cuadrado, como está un menos acá, acá sí cambia a menos, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, el cuadrado del segundo término, ¿ya? Entonces, fíjense por acá otra vez, acá está X por Y, acá está XY, ¿no? Acá está, ¿qué más? Acá está X menos Y, y acá también está X menos Y, solamente reemplazo sus valores, ¿ah? ¿Cuánto sale X menos Y? Vale 12, ¿no? Vale 12, en vez de X menos Y, le voy a poner el 12, y lo voy a elevar al cuadrado, como está tal cual, ¿ah? El igual baja igualito, el X cuadrado se mantiene, el menos se queda ahí, el 2, lo copio igualito, X por Y, ¿cuánto vale X por Y este dato de acá? ¿Cuánto vale este XY? Arriba está, ¿qué me dice cuánto vale? Menos 20, entonces lo copio con su mismo signo, menos 20, ¿ah? Menos 20, lo copio tal cual, como está arriba, indicado, menos 20, ya está, baja el más y baja el Y cuadrado, ahí está, ahí está. Luego de eso desarrollamos cuadrado de 12, 144, ¿no? 12 al cuadrado, 144, X al cuadrado se queda igualito, menos por menos, ley de signos, menos por menos, es más, 2 por 20, 40, más Y al cuadrado, el 40 me está estorbando, lo boto al otro lado, y me sale 144, 144 menos 40, eso va a ser igual a cuánto, a X al cuadrado, más Y al cuadrado, justo lo que me pedían, justo esto me piden, ¿no? Resto, me sale cuánto, 104, va a ser igual a X al cuadrado, más Y al cuadrado, y ya terminé, porque eso es lo que me pedían, ¿ya? Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, lo que yo he utilizado es el binomio suma, ¿no? El binomio al cuadrado suma y el binomio al cuadrado resto, ¿no? Chicos, entonces tiene en la separata o en la plataforma una ficha de la misma manera para que lo trabaje. Nos estamos viendo, cuídense.